Esta es la situación que prevalece sobre el rastro municipal de Fresnillo, informado así por el secretario de gobierno Daniel Ramírez. Este paro técnico se debió a que no se le ha dado respuesta y solución a algunas observaciones hechas por el médico veterinario o supervisor de la Senacica, y el cual ejecuta un orden de paro técnico hasta que no se cumplan en tanto y se corrijan algunas fallas que tiene el rastro, como es la cámara frigorífica y lo que viene siendo el camión. Este paro técnico llegó por la Dirección Central de México de Senacica, en el cual sí queremos comentarle que para nosotros lo consideramos inclusive necesario para hacer una reestructuración en el rastro. Creo que es un tema que ya traíamos trabajando y que ya traíamos dándole revuelo, que pasábamos de una cosa, pasábamos de otra. Quiero decirte que el Senacica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, está viendo por el tema de la sanidad, que ya traíamos ese tema desde antes, y sí tenemos pequeñas fallas que se hicieron grandes por la misma distribución de como se estaban llevando. Nosotros como Presidencia Municipal aceptamos las observaciones, creo que son necesarias y son adecuadas. Nosotros como Ayuntamiento tendremos que corregirlas, estamos corrigiéndolas en ellos, el Presidente está preocupado, pero preocupado, ocupado, dando las soluciones. El doctor Carlos está en estos momentos en Zacatecas viendo la solución de la matanza, dando la matanza de los animales de aquí de Zacatecas, están haciendo la solución de él mismo. Quiero decirles también y anunciarles que por parte del señor Presidente me comenta que próximamente vendrán anuncios importantes en el tema y que esperemos a que podamos resolver esto. Entonces, lo aceptamos como tal y lo estamos resolviendo. Recordemos que también traemos un rezago de muchos años en que sí está operando y cómo, entonces para nosotros es importante darle la salud y reunir los requisitos que nos están diciendo de observación. Existe la observación para ser valorados. No puedo determinar si eso pueda afectar o no nos quiten el TIF porque ya no, o sea, no sería muy, de mi parte dar esa declaración, decir, puede ser, puede ser un elemento. Pero no, no te debería decir si hay una sanción económica porque no tengo el acta, no tengo el acta circunstancial de cómo están o con qué hechos porque lo están resolviendo también en el tema jurídico. Con imágenes de Sandy de León para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.